Tutorial de Calc para primero de bachillerato de ciencias y tecnología. Calc es la hoja de cálculo de OpenOffice. Los archivos de Calc se llaman libros y están compuestos de hojas, cada una de las cuales es una hoja de cálculo. Lo más importante de las hojas de cálculo es su poder de recalcular. Es decir, si haces unas operaciones sobre unos datos y luego modificas los datos iniciales, automáticamente se vuelven a recalcular los resultados, incluidos los gráficos. Partes de la ventana de Calc. Nombre del libro, barra de menús, barra de herramientas, barra de formato, barra de fórmulas, hojas del libro, barra de estado, fila 8, columna C, celda C8, controlador de relleno. Las herramientas de formato que utilizarás en este curso son Para insertar un gráfico, en la barra de herramientas elige gráfico. Hay 10 tipos de gráficos y cada uno tiene distintas opciones. Una vez elegido un tipo, se sigue en cuatro pasos para definirlo. Tipo de gráfico, rango de datos, series de datos, elementos de gráficos. Título principal, área de gráfico, plano lateral del gráfico, series de datos, eje X, título del eje X, eje Y, título del eje Y. Modificar las propiedades de los objetos de un gráfico. Los gráficos de Calc son vectoriales. Por tanto, puedes modificar las propiedades de cada uno de sus objetos. Para activar un gráfico, haz doble clic sobre él. Puedes ver los nombres de los distintos objetos de un gráfico, colocando el ratón sobre ellos y sin hacer clic. Los nombres de los objetos también están en la barra de formato. Puedes modificar las propiedades de cada uno de los objetos mediante su menú contextual. Por ejemplo, propiedades del área del gráfico, borde, área y transparencia. Esta hoja de cálculo calcula la probabilidad de una distribución binomial. Esta hoja de cálculo calcula la probabilidad de una distribución normal 0,1. Esta hoja de cálculo calcula la probabilidad de una distribución normal mu-sigma. sicher que la cantidad de los objetos delilighto se Disney hanhá podido court. Plus, los métífonos de un剛剛o. Descantar CA Consciences Consciences Descantar CA Propiedades Gracias por ver el video.